La verdad es que hoy tenemos un propósito, para que yo estoy embarazada, Alejandro, con permiso de la maravillosa Susana, va a ser el padre de la criatura, si es que nos dejan y no nos dejan huérfanos. Yo solo confío que la audiencia sepa poner en valor lo importante de la vida, que es el comportamiento, buen comportamiento, da buena conducta... ¿Qué temas te jueves por la puerta grande? Y cuando el gato levanta, los ratones bailan. ¿Qué temas te jueves por la puerta grande? Que tenga victoria quien se la merece y tengan en cuenta que ahí la lucha desea estar en la casa de los hermanos. Los que somos auténticos, aquí continuamos hasta que ustedes lo decidan. Hola, Luis Bebito. Después de haber escuchado a esta personita, que os ha aburrido tanto y he quitado la radio, obviamente, o sea, porque si estoy... Hola, Luis Bebito. Hola, Luis Bebito. Hola, Luis Bebito. Hola. Si te gusta hablar de Tinder. Si te gusta hablar de Tinder. Vamos a intentar dejar las cosas a un lado, lo que parece irreconciliable, y vamos a intentar hablar con el surpe. Bueno, ahora, el anterior, ya no somos unido para ganarla. Vamos a hacer igual para ganarla ahora. ¿Tienes mucho, 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 de verdad, que esta gente se vaya, que se vaya, por favor, que se vaya, que se vaya? Tenéis que hacer un super favor, tenéis que salvar a Alex y a Irma esta semanita, porque, o sea, hello, esto, o sea, los que habéis hecho 24 horas, o sea, sorry, y os pido perdón, super mil sorry por la lomóncita ajena que dan estas personitas. ¿Te imaginas que esos dos porcentajes tan individuales fuesen nuestros? Yo nunca jamás he sido una persona de incorporarme a un grupo para refugiarme de cualquier vendaval, de cualquier huracán, siempre he ido solo. Cuando digo solo, no quiero decir que no tenga amigos, que no tenga personas en mi entorno, al contrario, las tengo y muchas, pero he intentado caminar sin protección. Y eso es lo que me está ocurriendo en la casa de la mamá. A ver, es una cosa, es una señora.